Y bueno, aquí es época de conejitos y de blackberries o en algunos países les dicen moras también. Yo hago desde paletas hasta cake de ellas. Vean, todo, todo está lleno de ellas y a mí me encantan. Gracias por estar con Marisol de Orquídeas en el Mundo, donde aprendemos a cuidar nuestras orquídeas de una manera práctica y sencilla. Quédense conmigo y aprendamos todos juntos. Y bien, en esta oportunidad les voy a mostrar cómo riego mis bandas y las fertilizo en un proceso sencillo. El día número uno, y vea aquí, la pongo en agua completamente por 12 horas. 12 horas en agua, ¿por qué? Porque las raíces de las bandas requieren realmente acumular suficiente agua. A una manera que se tornen o que se pongan esponjosas las raíces. Cuando la raíz está esponjosa en el día uno, 12 horas, quiere decir que si yo le pongo agua a las 8 de la mañana, le voy a quitar esa agua a las 8 de la noche, perdón, 12 horas. El día dos, le pongo agua con vitamina B1, que es el enraizante que yo en esta ocasión utilizo para mis bandas. Después de que ellas ya venían con sus raícitas preparadas para absorber la vitamina B1, entonces yo se las pongo y la dejo otras 12 horas. Quiere decir de 8 de la noche a 8 de la mañana del día siguiente. Ya ella absorbiendo la vitamina B1, que es el enraizante, entonces procedo a fertilizarla adecuadamente con el abono que yo utilizo para floración, crecimiento. Ya ustedes saben que utilizo sal de Epsom y el fertilizante para crecimiento y floración. Otras 12 horas y así en un proceso de 3 días aproximadamente. Y de ahí pasan 4 días y medio con sus raíces colgando. Esta es mi banda Blue Pachara Delight. Vean qué hermosa va. Recuerdan cuando floreció estaba la plantita hasta aquí por mitad. No tenía todas esas raíces de cuerno que les digo yo, que están inmensas, pero está divina. Esta es una de mis bandas. Ahí está el nombre. Se llama No Point Orange Rossi. Vean. Y otra vez el avión como siempre, haciendo acá. Un detalle bien importante sobre las orquídeas bandas que no quiero terminar el video sin mencionárselos es, depende su hoja, así es la cantidad de luz que necesitan. Bueno, ya usted sabe que a mí me encanta tener mis orquídeas con sus hojitas verdes. Por eso utilizo sal de Epsom, que no es más que magnesio. Ya todos ustedes saben. Y sirve para follaje de las orquídeas también. Bien. Esta banda es una híbrida. Sus hojas son un poquito más aconchadas. Vean. Más como dobladitas. Esta, entre más larga es la hoja y más abierta, menos luz necesita. De ahí es donde mucha gente dice, ¡Ah, mi banda no florece y está en pleno sol! No todas necesitan pleno sol. Averigüe bien. Observe cuál es su banda. Vea esta otra. Esta es otra de las mías. Está divina también. Pero es importante que sepa qué banda tiene, para si es la cantidad de luz que usted le proporciona. Marisol, ¿se pueden adaptar? Sí, se pueden adaptar. Pero es bien importante que usted no la queme. Ya ustedes saben lo que pasa cuando las exponemos extremadamente al sol. Bueno, gracias por ver mi video. Comentarios y sugerencias son bienvenidos. Una vez más, las raíces de las bandas son bien gruesas y fuertes. Unas tienden a secarse. Yo no acostumbro cortarlas. Como ustedes pueden ver, y ya cuando están mojadas, se diferencia bien fácil. Cuáles son las que están secas y cuáles son las que siguen nutriéndose de lo que nosotros les administramos en el proceso de riego o fertilización. Pero yo no les corto raíces. Yo sé que hay gente que sí lo hace. Yo no lo hago. Se las dejo ahí hasta que ellas las botan. Espero mi video les ayude. Gracias. Hasta la próxima.